Hoy es un día precioso y bonito, y todos los días no salen solos, pero a veces sí. Es mi besita para los deberes. ¿Dónde está? Escribo mi nombre. Leonor. Así. Igual que mi abuela. Soy Leonor y soy Litana. No soy princesa, las princesas son muchos, muchos lindantes. Yo quiero ser doctora. Me llamo Litana y tengo nueve años. Años no los seis, es que no se me olvida. Después de los seis, los siete. Me llamo Alba y tengo seis años. Mi sueño. Me diseñaría un cohete de colorines. De mayor que no es el policía. Yo voy a tener una pasta alélica. Porque me gusta mucho hacer pastéis. Y con mi familia a África, ir a Nairomi y todo ese sitio. Doctora Samara Hernández. Los niños me encantan. Mi madre tiene once hermanas y todas tienen dos, tres, cuatro hijos. Y les tengo que curar yo. Puedes hacer la maricura, hacer las mechas, poner las buceras, poner las guapas de todo. Si te esfuerzas mucho, vas a ganar. Y si te esfuerzas un poco, empatas. Y si no te esfuerzas, pues no ganas. Esfuérzate que algún día lo vas a conseguir. Yo nunca me rindo a jugar al fútbol. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.